Esto no va a tener muchos cambios, así lo vamos a jugar, no solo este año, así lo vamos a jugar también gran parte del próximo año, porque el cambio en el arbitraje no es de un día al otro, ya lo hemos hablado. No, y el VAR no va a llegar. El VAR no va a llegar y el árbitro no va a mejorar porque Valdasi tiene, no es Valdasi, ¿cómo se llama? Sí, Héctor Valdasi. Tiene una varita mágica para mejorar la condición de los árbitros, no la tiene, pues nadie tiene. Pero el VAR va a minimizar este tipo de errores, sí, hoy por hoy. No va a llegar. Tiene que elegir el dirigente, ¿qué hago? ¿Pago a los jugadores, cumplo con los jugadores o contrato el VAR? ¿Qué haría usted? Y ya los errores arbitrales modifican las posiciones en la tabla, modifican la realidad del torneo. Son determinantes, pero acá que se entienda bien, porque hay mucha gente que empieza a elucubrar con esas teorías de la conspiración. Ah, es que le están favoreciendo para que sea campeón el independiente. ¿Qué tiene que ver el independiente? Si al independiente también lo han perjudicado los árbitros. O sea, es el nivel del arbitraje. Hoy, el perjudicado de la semana, Liga Deportivo Universitario. Hace dos semanas el MLS se sentía perjudicado. Hace tres semanas el independiente. El Barcelona, todos. Entonces, acá es seguir en estos problemas semana a semana. ¿O no sé de dónde puedan hacer un esfuerzo? No, 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 no hay. No hay plata. ¿Así pague Gol TV? Pagando Gol TV se igualan. No hay plata para el VAR todavía. Entonces, no hay VAR. No va a haber. Porque el VAR lo tienen que pagar los clubes. En el 9 de octubre lo iban a echar al Pechón León. Lo aguantaron porque no había para más. En el AUCAS viene un técnico. El Pechón León dirige dos partidos, pierde. Y la hinchada se encarga de sacarlo. ¿Sí? Acá no, no. Pero si son los 700 personas. Claro, o sea, daría la impresión de que la avalancha oriental va a dar a comer. Es la gente que presiona a través de los medios. Son comentaristas como usted. No. Qué presión. Qué presión. Si no, que cierre la cuenta de Twitter Andrés Váez y pierde. Y ya listo, se acabó la presión. Si 700 fueron, dejémonos de cosas. Entonces, ¿qué quiere? El técnico del Delfín Montemurro es, ¿no? Sí. Y ahora es la mamá de San Montemurro. Pero si el AUCAS le ganó hace dos fechas. Y ahí, ¿qué era Montemurro? Con un penal al final que está bien. ¿Qué era Montemurro ahí? Veamos si llega. No era Montesabio. Veamos si es que llega. Veamos si es que llega. Nos vamos. Y no es un técnico de un millón. Sí, no es. Porque el que tenían, lo echaron. ¿Y cuántos técnicos han pasado por el Delfín? Vélez, que está en Macaré, quizá también llega. Vea, vea que... Sí. Quizá. Veamos. Quizá. Porque viene del Delfín. Usted dijo que ya el AUCAS no llega. Se prendió, sí, con la victoria frente al Liga. Porque si no, estaba echado. Pero ya le ganó. Ya le ganó. Y Vélez se fue del Delfín. Y antes de Vélez estuvo otro técnico en español. Vea, lo cierto es que... ¿Qué puede esperar el hincha y el AUCAS? Ahora que están bien económicamente. ¿Cómo será cuando no estén bien económicamente? Disfruten lo poco que tienen ahora. Así es. Nos vamos. Lávalo. Guillermo Barroso Esqueroto en Paraguay es desconocido. Un ilustre desconocido. Claro, o sea, se le conoce por su trayectoria. Nuevo en esta plaza. Pero tú preguntabas, ¿cómo llegó Martino? Ahí está, pues, Sebas. Más menos lo que hizo, porque tiene más tiempo. Las cosas como son. Más menos lo que está haciendo Esqueloto. No, pues, Sebas, la diferencia es que lo conocen. Ya, eso sí. No, eso es muy importante. Mira cómo llegó Suárez a la selección ecuatoriana. Sí, pero Reinaldo Rueda también llegó desconocido y no llegó a un Mundial. No, pero Rueda ya venía con cartel de selección. De selección. Ya Rueda había rodado bastante. Sí, mira, acá la... ¿Por qué? Tú preguntabas, por eso me metí, porque no me acordaba. ¿Por qué llega Gerardo El Tata Martino a la selección paraguaya? Porque hace todos los deberes en la Liga Paraguay. Pero no siempre... A ver, yo a lo que iba a dar la comparación de trayectorias del uno y el otro. Más menos, más menos, ¿no? Obviamente el uno con más tiempo. Porque esto de que conozca el medio, la verdad... No sirve. Vea, a mí... No, Sebastián, no, no. Hay un millón de casos que te dicen sí, y hay un millón de casos que te dicen no. Ricardo Gareca conocía el medio peruano. No. Pero Gareca ya tenía mucho más cartel, Sebas. Gareca es un tipo que se ha curtido en mil partidos. Entonces ya no sirve conocer el medio, sino que... No, no, no. Pero tú comparabas que era lo mismo. O sea, tú nos decías, a ver, ¿cómo llegó? Como diciéndonos, a ver, si le critican a Esqueloto, o dicen esto Esqueloto, ¿cómo llegó Martino? Ok, conocí el medio. O sea, triunfó en el medio. Triunfó en el medio. No solo conocía. Triunfó en el medio. Porque no es, las pruebas me remito, no es fundamental para luego ser. No, pero es una buena cosa. Es bueno. Suárez acá, miren que ni siquiera triunfó. Yo creo que Suárez hizo una gran campaña con Aucas. Que no la terminó, no la pudo terminar de hacer. Mira, porque ya dejó el Aucas. Sí, me acuerdo, tranquilo, vea, oye Aucas. No, no, no. Pero él no ganó nada con Aucas. A ver, ganó la primera etapa, el reglamento era otro, porque si no Aucas jugaba la final del campeonato. Y si jugaba la final, ¿qué pasaba? Cuando dirigió, no sé, pues. La perdía, porque ¿cómo terminó el Aucas ese año? No, 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 no sé, pero usted dice, no ganó nada. Suárez vino, dirigió. No, no ganó nada, pues. Ganó la primera etapa del campeonato. No existe eso. Y se fue a la selección. Eso está como Joao Rocas y Bigotito Rodríguez. Además, Suárez fue asistente de Maturano. Sí, pero yo le pregunto, por ejemplo, ¿Gómez qué sabía de Panamá? No, 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 no. Pero en cambio Gómez es una leyenda. Llega a dos mundiales. Claro. Le voy a dar otro. Hay maneras. Jorge Luis Pinto, ¿cuánto sabía de Costa Rica y qué trayectoria en selecciones venía teniendo así inflada? Pinto me parece que dirige algo en Colombia. Bastante. No, Selección Colombia. Sí. Selección Colombia. Sí, claro. Ya, Colombia es más que Costa Rica. Sí. ¿Qué quieres, Sebas? Ya es suficiente. No, pero no, pues. Es suficiente. La Católica, ¿para qué va a seguir jugando en el octubre? No, pero si le estás faltando el respeto al hincha. Escuche. Así sean. Ni siquiera me dejó hablar. No, pero es que entiendo. Ni siquiera me dejó hablar. Entonces tú, no abra el estadio. Jueguen nomás la puerta. Vayan y jueguen en Armenia. Escuche. La Católica, ¿de aquí en más? ¿En verdad tiene que jugar en el Atahualpa? Es que, ¿dónde va a jugar? No sé cuánto cuesta jugar en el Atahualpa sin gente. No sé. No, ahí hay, mira. Puede haber otra cancha que la aprueben. Te cuento para que lo sepas. Con la concentración deportiva de Pichincha hay un porcentaje de la taquilla. Entonces, todo este año no pagó nada la Católica. No ha pagado. Entonces seguirá jugando, porque ya más gratis. ¿Dónde más? Estás en un estadio de primera, aunque está un... No, no desvíes el tema. Yo estoy diciendo, el hincha merece respeto. Así sean uno, diez, cien o mil. O cien mil. El hincha, sí. La razón de ser de un equipo de fútbol. No me vengas a decir, esto es negocio. Porque entonces... No es negocio, es la razón de ser. El negocio es la gente. El Atahualpa. Ahí ese terreno debe ser bien pagado. Y algún día concentración deportiva de Pichincha, empujada por las deudas, lo va a hacer. Lamentablemente. Tiro del negocio. Cuando se hizo el estadio de Barcelona, no había esa costumbre. No había, pues. No le interesaba. Y desde hace más de cinco años ya tiene un hombre comercial. El estadio de Aucas también tuvo un hombre comercial. Bueno, a lo que voy es que es eso. No, no, no. Acá... El tema es que todo tiene que ser rentable. Todo. Absolutamente todo. Cada minuto, cada segundo, cada movimiento tienes que buscar rentabilidad. Porque este es un negocio. Y el fútbol es uno de los negocios más importantes del mundo. De acuerdo. Que mueve millones de millones. Bueno, que yo voy y el hincha... Porque tú dices, no importa. Yo no digo que no importa. No, así dijiste. No. Que la católica se vaya a jugar en Armenia por poco y ponga candado porque nadie... Porque la católica va por su estadio. Sí. Y porque el hincha tiene una razón de ser, pues. No puedes decir, acá todo es negocio y lo que no justifica es negocio. Pero nadie es hincha de la concentración. No, no, no. Pero a ver, eso es otra cosa. El estadio cuando se construyó y le dieron a la concentración deportiva de Pichincha. De acuerdo. Que esté bien que no esté... Pero es propiedad de la concentración. No, no, no. Pero por eso. Lo que estábamos hablando es de la Atahualpa. Y la Atahualpa... No, de acuerdo. Pero yo estaba diciendo que ese debe respetar al hincha. Así sea uno. Yo te digo que se debe respetar. No, tú decías que juegue nomás la católica sin público porque igual nadie le va a hablar. No, yo no... A ver, a ver. Usted informó aquello y yo por eso pregunté cuánto cuesta jugar en la Atahualpa. Si es gratis lo van a seguir haciendo. Si le cuesta algo a la católica, saldrá de la Atahualpa. Son las... Ahora parece que la católica ya le ganó al Muchugruna. Cuidado. Es duro. No, no es duro. No, no. A ver, la católica sí... No es duro. Primero yo no miento. Yo no soy mentiroso. Primero. Bueno, tranquilo. La última vez que le acepto eso. Sí. Uno. Dos. ¿Qué le pasa? Es duro porque la católica dentro de los 90 minutos es irregular. Peor de un partido a otro. Sí. Sí. Y el Muchugruna no está pintado en el ponchito. No, no está pintado. Ya, entonces, ¿es duro o no es duro? O ya es pan comido ya. Para usted así maneja todo. Pan comido. Es que tiene que ganar. Desde afuera se ven los toros desde la barrera. Muy lindo. O en tal caso, habla con los jugadores, perdón, con la Liga Pro y trata de anunciar, de decir, miren, suspendan esa fecha, jueguen la fecha de sábado a martes, ya no hay Serie B, denos una mano, necesitamos. Acá Miguel Ángel Oro habló hace más de un mes. Sí, más de un mes estuvo acá. Y yo le pregunté, ¿y se va a parar? No, no se va a parar porque con nosotros ni siquiera han hablado del tema. O sea, es un tema de que Alfaro va a convocar y el que quiere presta. Y Alfaro se acomoda a todas, ¿no? Y no se da cuenta. Busque más allá. De Barcelona, no. Y le digo algo. Independiente, solo tres, busque para allá. Y hay algunos equipos, perdone, que quedan como los grandes pendejos.